Que tanto escuchás, pasaron cosas y que finalmente venís a visitarnos al piso. Bienvenido, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, así es. Los escucho casi todos los días. Con Mariano hemos laburado juntos. Ustedes lo ven casi todas las noches en Duro de Domar. Si me ven, lo siento por los que lo ven. Bueno, solo sentimos que nos tengas que escuchar todavía. Es como una abuela que pide perdón, ¿viste? Todos nos apiadamos de lo que hacemos. Sí, sí. Está bueno pedirle disculpas a la audiencia. Totalmente. Es una buena forma de relacionarse. Y además es una buena forma de no sentir culpa. Exactamente. Con Wall lo conocemos de hace más tiempo, de la época de Perfil. Claro. Ah, claro, en Perfil también. Sí, compartimos redacción. ¿Qué redacción? Compartimos redacción con... No ha pisado este hombre, ¿no? Primer momento, primer tiempo de la segunda parte. Sí, con Ten. Ella era Ten. ¿Por qué Ten? Diez. Era calificada por los muchachos de deportes. Muy machirulamente. Este hombre es como que vive todavía en la era del... Pero no te reís. ¿Eh? Te reís, Gaby. Te reí porque me enteré hace muy poco por el intermedio de una amiga que tenemos en común. Es bueno porque este rol, yo no sé si lo juega mucho en Duro de Domar. No. En Duro de Domar va más de viejo sabio. Sí. No tanto como el machirulo cavernario, cavernario que es, lo digo, con el cariño de haber compartido vestuario. Totalmente. En aquel viejo C5N en Fitzroy. Así es. ¿No? Y ahí me pusiste vejete. Sí. Es feo porque él, no sé si le gusta tanto. Me gusta, me gusta, me gusta. Ah, está bien. Vos me decís vejete, Julia Mengolini me dice viejo loco, todo el mundo me tiene. Viejo loco. Yo lo diagnostico, ¿viste? Pero, pero bueno, sí, evidentemente, capaz tenés algo que revisar, ¿no? Si dos personas te dicen. No, no tengo nada que revisar. Es una cuestión etaria, no tengo mucho para hacer. Hamilton, estás muy bien. Estás bastante bien. Tengo 63 pirulos, digo. Está todo bien. No se opina de los cuerpos ajenos, muchachos. Entre hombres. Ten. Hablo ten. El cuerpo opinado de la redacción de perfil. Qué bárbaro. Bueno, Mariano Hamilton viene a presentar un libro nuevo que acaba de publicar. Un libro que, bueno, lo vuelve a poner en el plano de la historia, ¿no? Que ya habías recorrido cuando escribiste sobre masonería. Duelos. Y los duelos. A mí me gustó mucho el de la masonería. También he leído una novela tuya, La vecina de enfrente. La vecina. La vecina. Eso me gustó mucho. Así que hoy viene en plan escritor Mariano Hamilton. Lo que nos trae es versas sobre la Plaza de Mayo y el bombardeo del 55. Sí, en realidad toda la parte previa a los bombardeos, los bombardeos y después todo el recorrido hasta llegar a la caída de Perón. Se llama Días Malditos. Un recorrido sobre 110 días de la historia argentina desde el 14 de junio al 20 de septiembre de 1955. ¿El recorrido lo reconstruís de qué manera? ¿Con testigos? No, el recorrido lo construí con archivo, con biografías, con... Lo que pasa es que la mayoría están muertos. Entonces se me hizo muy difícil eso. Lo hice con las actas del Senado y de diputados, con todos los diarios que había en ese momento. Fui día por día recorriendo cada uno de los diarios para rearmar esa historia. Y después con Biografía de Roja, Lonardi, Olivieri, Lucero, lo que escribió Perón cuando estaba en Puerta de Hierro o en Panamá. Decenas, decenas de libros me leí. ¿Qué es para vos ese bombardeo en la historia argentina? ¿Cómo se lo recuerda? ¿Cómo se lo trata? ¿Se lo trata con la relevancia que merece? En principio es una intriga que tengo que por qué no tiene una fecha conmemorativa. El 16 de junio, a mí me parece muy bien que haya una fecha conmemorativa del atentado a la AMIA, del atentado a la Embajada y de Cormañón, por ejemplo, por citar tres casos en donde todos nos sentimos muy cerca de ese momento y nos recogemos para poder acompañar a aquellas personas que sufrieron pérdidas. Ahora, aquí murieron 303 personas y hubo 2.700 y pico de heridos. 303 personas. Murieron, murieron, murieron. O sea, se fueron. De las cuales casi 280 eran civiles que estaban allí en la plaza o que estaban trabajando en la Casa de Gobierno o trabajando en la CGT o trabajando en el Palacio Unzue o trabajando en el Departamento de Policía. Eran civiles. A ver, hablame de alguno de esos muertos que te haya llamado la atención, que haya dicho che, esto, boludo, mirá esta. Bueno, están los jardineros de la Casa Rosada. Los primeros muertos fueron los jardineros de la Casa Rosada, porque la primera bomba cayó justo en el jardín central que hay en la Casa Rosada. ¿En serio? Sí, fueron los dos primeros muertos, fueron los jardineros. ¡Qué mala leche! Y el otro día me ocurrió algo insólito, que me reemocionó. Me encontré con una mujer que me dijo, che, vos escribiste un libro de los bombardeos. Y yo decía, bueno, yo tengo una familiar que murió el día de los bombardeos, que era mi tía Pepa. Mi tía Pepa. Y nunca pude saber cómo se llamaba mi tía Pepa, el nombre, porque mi mamá se murió. Y todos la conocemos por tía Pepa y nunca tuve el nombre. ¿En serio? Yo no tengo ni idea. Yo tengo el listado de todos los muertos, pero por ahí la podemos localizar. Bueno, tenía 17 años, me dice. Entonces fuimos al listado y efectivamente era María Eliana González. Una nina de 17 años. María Eliana González. Y me dice, después de casi 25, 30 años, me entero que mi tía Pepa se llamaba María Elena González. No puedo creer, estoy reemocionado. Y a mí me puso la piel de gallina y dije, bueno, ya está. Garpó el libro. Y sí, claro. Garpó, ya. Lo hice feliz a una persona, con eso ya es suficiente. Qué bárbaro. Mariano, ¿vos coincidís con quienes dicen que no se puede pensar el último golpe de Estado en la Argentina y todo lo que sucedió durante el terrorismo de Estado sin ir a lo que sucedió en los bombardeos del 55? Yo soy quien dice que no se puede pensar el golpe de Estado del 76, la dictadura del 76, lo que ocurrió después con Menem, lo que ocurrió después con Kirchner, lo que ocurrió luego con De la Ruga y lo que después vino con Milley sin pensar en el golpe de Estado del 55. Todos somos hijos de ese momento de la historia. Por eso ese tiempo para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque es un tiempo en donde uno construye. Yo todo el tiempo lo que me pasaba era eso. A medida que iba construyendo la historia se me presentaban momentos de la actualidad. Hay un momento, por ejemplo, en el día 49. Los tengo armados así, porque va día por día, ¿no? El día 49, que es cuando John William Cook vuelve después de tres años a la Casa de Gobierno, Perón lo cita otra vez, y él vuelve, entonces le dice, mirá, estoy pensando en renunciar, estamos hablando a mediados de julio. Perón le dice, estoy pensando en renunciar, estoy cansado, yo traté de construir mi propio Perón allí, estoy cansado, yo ya llevo diez años en el gobierno, no puedo más. Y le dice, no, general, el pueblo no se lo va a permitir, que se yo, que todo el otro, usted no se puede ir, dependemos muchos, muchos dependemos de su proyecto político. Perón le dice, sí, todo bien, pero yo estoy cansado y estoy solo, me siento solo, me siento muy agobiado. Y él le dice, pero general, si usted se va, estos tipos van a destruir todo lo que hicimos hasta acá. Y Perón le dice, no, no van a ir para atrás, no hay ninguna posibilidad que vayan para atrás. Y le dice, ¿cómo no van a ir para atrás? Van a volver a la Constitución de 1853, van a volver y lo van a hacer por decreto, le dice Cook. Pero esta charla está porque está en la grafía de Cook. Y Perón le dice, no, no hay posibilidad de que esto pase. Tenía razón Cook. Tenía razón Cook. Y cuántos Cooks tuvieron razón a lo largo de la historia, cuántas cosas retrocedieron y que todos pensamos que eran intocables. ¿Y esto fue cuánto antes del bombardeo? No, esto fue después del bombardeo, cuando ya Perón estaba agobiado, fue el mediado de julio, el bombardeo fue el 16 de junio, después el 31 de julio Perón presenta la renuncia. Renuncia, ahí hay una masiva convocatoria de la CGT, que van centenares y miles y miles y miles de trabajadores a reclamar por Perón. Y Perón, que hasta ese momento venía bajando los decibeles y decía, vamos a hacer una pacificación, va a estar todo más tranquilo. Se acabó la revolución peronista, ahora soy el presidente de todos los argentinos, convoca a la oposición que se siente en una mesa de diálogo, tenemos que ponernos de acuerdo entre todos. Te estoy contando algo que ayer va a pasar, pasó y pasó hace 15 días y pasará siempre. Y entonces todos le dicen, la oposición dice, no, que se yo, para que esto pase tiene que renunciar Perón. Entonces Perón el 31 de julio presenta la renuncia. Va toda la gente a la plaza y Perón hace el mítico discurso por cada uno de nosotros, que eran cinco de los de ellos, que él le dice al cura Benítez, que estaba ahí atrás en Bambarilla, y dice, quedate tranquilo que voy a ir sereno, no voy a quemar las naves. Y cuando vuelve el cura le hace así, le dice, ¿qué pasó? Y dice, no se pudo. Ya que mencionás a un cura, los sabientes estaban en la leyenda, no sé si en uno o en varios, la leyenda de Cristo Vence. En todos. En todos. En todos. Con brea, escrito con brea en el fuselaje. Claro, y... Qué fuerte eso. Sí, qué explica eso de él, de la iglesia en su rol dentro de... Te ha explicado en la precuela, el libro tiene una precuela, que es la parte, que es lo que nos va a llevar esos cientos de días, después tiene el desarrollo de los cientos de días, después tiene una secuela, ¿no? Esto es así la construcción más o menos del libro. En la precuela se explica muy bien todo lo que lleva a ese momento en donde la iglesia ya se pone de culo con Perón, que es la intervención de Evita en la caridad, eso es algo que la iglesia no perdonó. Le molesta el ingreso de la iglesia San Basilio y los evangelistas a la Argentina, que hacen como 50 atlantas curando gente y qué sé yo, los tipos se vuelven locos, la iglesia se vuelve loca, dice esto. Cuando se funda el Partido Católico, el Partido Católico Democrático, entonces también Perón ahí ve una amenaza y un enemigo, entonces también le empieza a recortar subsidios, fondos y todo esto. Hay como una especie de enfrentamiento silencioso que desencadena en el 14 de junio, que es dos días antes de los bombardeos, con la procesión de Corpus Christi, que es la primera manifestación que se le hace a Perón en contra. La primera manifestación masiva. O sea, salieron todos los gorilas a protestar contra Perón. Con las antorchas, ¿no? Con las antorchas, fue que se quema presuntamente una bandera argentina y se hizo la bandera del Vaticano en el Congreso. La gente movía un pañuelo blanco y tiraba claveles de los edificios de la Plaza de Mayo mientras la gente desfilaba desde la catedral hacia el Congreso. Era todo un clima de época, no te digo muy parecido al de ahora, pero más o menos, tal vez un poco más violento, ahora es más violento en lo discursivo, en aquel momento era mucho más fáctico, ¿no? Mataban a 303 chabones en un bombardeo. Claro, es que eso en el momento, ¿se trató así con la gravedad del caso? ¿Se discutió como un acto de guerra? Porque eran aviones de guerra. Es curioso, la mayoría de los que bombardearon la Plaza de Mayo se bombardearon y después cuando vieron que la cosa no funcionaba se fueron a Uruguay y Uruguay los recibió como héroes, el gobierno de Valle. Después, los que quedaron acá, que habían participado en los bombardeos, fueron condenados, pero había como una interna en el gobierno donde se le pedía a Perón que los fusilara. Y él decía, no, yo no voy a tomar la vida de un compatriota, menos de un tipo de las armas, del ejército, o de la aviación, o de la armada. Aunque la justicia marcial quizás lo habría permitido. No, sí, sí, lo permitía. Él llamó al presidente del tribunal y dijo, ninguna pena de muerte. Le dijo, perdón, no, acá no corre la pena de muerte, da la sanción, metelo preso lo que sea necesario, pero la pena de muerte no corre. Y el general que manejaba el tribunal militar le dijo, está bien, todo bien. Y le dieron, qué sé yo, Olivieri, que era el ministro de Marina, que es el tipo que se pone al frente del bombardeo, más allá de que él no lo organiza, pero él se pone al frente cuando ya el bombardeo empieza a suceder, le dieron dos años. Dos años. Y salió el 20 de septiembre cuando gana la revolución. Cuando hicieron el golpe, claro. Porque el golpe arranca el 16, pero todos creen que el golpe duró 3, 4 horas, como son los golpes ahora. No, duró 4 días, hubo 4 días de combate. Se combatían en Bahía Blanca, se combatían entre ríos, se combatían en Córdoba, se combatían en Rosario, se combatían en San Luis. Hubo 4 días de combate que estaba todo el país plagado de combates, minicombates, que se iban realizando. El epicentro de la revolución fue Córdoba, que es donde Lonardi se instaló, y ahí sí había un combate abierto, digamos, por las calles de Córdoba, en los cuarteles, bombardeos, quilombo, grosos, digamos. Es impresionante. Mariano, está muy instalado, y recuerdo que Mauricio Macri machacaba mucho con esto, queremos ser el primer gobierno no peronista en poder terminar nuestro mandato, hablando de, bueno, que tanto de la Rúa como Alfonsín no habían podido terminar, señalando que había sido por culpa del peronismo. ¿Por qué crees que eso, de alguna manera, se instaló en el discurso social, teniendo en cuenta este hecho donde no solamente Isabelita fue derrocada por la dictadura, sino Perón, y de este modo, de un modo tan sangriento? Porque estamos en tiempos de la posverdad, de esto ya no descubro nada, en donde cada uno quiere pensar lo que quiere y no se atiene a los hechos. Entonces, qué sé yo, ahora cada uno escribe su propia historia, cada uno escribe su propia verdad, incluso yo, cada uno escribe su propia, no es que me quedo afuera, cada uno escribe la propia versión de la historia que quiere, sus propios hechos y su propio relato. Lo que pasa es que los fierros que tiene la derecha, por llamarla de alguna manera, digamos, no me gusta hablar de derecha a su izquierda, me gusta más hablar de movimientos clasistas y movimientos populares que derecha a su izquierda, por lo menos en el mundo que estamos viviendo ahora, ¿no? Me parece que los movimientos más cercanos al establishment, los círculos rojos y todo esto, tienen más fierros como para poder imponer sus relatos que aquellos gobiernos populares que solamente pueden imponer su relato en determinados nichos y cuando son gobierno, y cuando no son gobierno están completamente escondidos. Reciente, Alex, te preguntaba sobre dónde está puesto dentro de la historia y Gaby también de cómo se puede leer todo lo que pasó después, porque hay que leer la violencia política, la resistencia peronista, Aramburu, Montoneros, hay que leerlo todo a partir de ahí. Claro, lo que le decía Gaby y cómo está expuesto dentro de la cultura general argentina. Pienso en el cine, por ejemplo. Yo solamente tengo alguna imagen de Gatica, de Fabio en el final, que muestran todo eso. No sé cómo en la bibliografía si es más suelta o si este libro no viene de algún modo a ordenar un poco esa cuestión. Yo leí un montón, leí un montón en la bibliografía, en el cine tenés Sinfonía de un sentimiento, tenés algunas, pero después el peronismo está como muy diluido en los discursos del cine, pero no abordado de una manera muy directa. Está como, bueno, hablemos de peronismo pero sin decir la palabra peronismo. Este es el libro de un peronista. Claro, este es el libro, es el libro escrito por un peronista, yo, soy peronista, escribí un libro en donde trato de ser lo más fiel posible dentro de mi ideología. O sea, yo soy peronista, entonces yo escribo de ese lugar. Cuando hablo de San Lorenzo yo soy hincha de San Lorenzo. Es lo mismo que pone Ernesto en el prólogo de Milley, el nuevo libro que acaba de sacar en Planeta. ¿Qué es eso? Es para mí un rasgo de honestidad, ¿no? Sí. Honestidad intelectual. Igual hacemos todos, solo que algunos lo admiten. Algunos se hacen lo boludo. Cabo Nelly se hace el boludo. Yo no te voy a permitir que él es así el número uno de los periodistas de economía. Es de racismo. Es uno de los grandes amigos de Berco. Bueno, está bien. Bueno, Cabo Nelly, mucho Alfaro. Alfano. Bueno, escuchame, esto se consigue en todas las librerías, me imagino. Me dijeron que lo vas a presentar ahora dentro de poquito. No, ya lo presenté con Aníbal Fernández y Pedro Saborido en el Fondo de Cultura, después hice una presentación en la Feria del Libro Peronista, como corresponde con la secretaria adjunta de la JP Peronista de la Capital Federal, que es Lucía Hamilton, mi hija, de 24 años. O sea que la fruta no cae lejos del árbol. Bien. No, eso no siempre. El 24 de septiembre y el 24 de septiembre lo voy a presentar con Juan Grabois en el marco del recorrido de las librerías y voy a estar en el Fondo de Cultura también creo que 5 o 6 de la tarde. Bueno, déjete, mucha suerte y a seguir vendiendo libros. De nada, jovenzuelo. Quédate, sé feliz. Ale, un gusto. Ten, una grande. Es Mariano Hamilton que vino a presentar Días Malditos, el libro que acaba de sacar sobre aquel bombardeo del 55.